Ok, sí, entonces vamos a 29. El título es el juicio investigador, porque ya como estamos en el 1844 y hablando de todo eso, vamos a coger una vez también el juicio investigador. Y lógicamente va a traer otro hermano, así que ustedes pueden ver también otras caras, solamente yo, entonces el domingo que viene va a ser muy bien también con alguien otro y después yo vengo en otro capítulo. Ok, voy a leer un versículo rapidito aquí y entonces un versículo que hemos usado, ¿cómo se dice? que hemos usado al principio. 1 de Pedro 3.15 dice, Ok, entonces tenemos que tener siempre una respuesta. Tenemos que siempre estar listos para dar razón de nuestra fe. Por eso estamos estudiando, porque no para ser más sabios, para comprender lo que Dios quiere de nosotros. Y así podemos transmitir ese evangelio eterno a alguien otro que nos pide razón de nuestra fe. Y sabemos, y sabe que la gente nos va a pedir razón. Muchas veces nos pide razón. Y muchas veces sabemos que en la cuestión de sábado, ¿por qué ustedes guarden sábado y no el domingo? Ahí hay mucha controversia, porque la mayoría son los que tienen el domingo como el día del Señor, siendo que son los pocos que guardan el séptimo día que es el sábado. Ok, tenemos que estar siempre listos para dar razón de nuestra fe. Ok, ahora yo tengo una pregunta, y de esta pregunta vamos a seguir donde quedamos. ¿Qué es para ti? Deben hacer esa pregunta de esa forma. ¿Por qué tú crees que la doctrina del santuario es la parte fundamental de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Por qué tú crees eso? Ok, porque como ve que dice, está todo el plan de salvación. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Es una parte clave, pero, ¿qué más? Ok. Ok. Este hermano dice... Ok. Hermano dice... Está en el cielo. Ok. Hermano dice que todo el santuario habla de Cristo desde el comienzo. Hasta el final. Muy bien, hermano. Mi hermana ve que hay más. Sí, es que también, o sea, yo he estudiado que es un hecho esencial de Jesús, de los acontecimientos de la tierra. Ok. El cambio es que nada, con todas las pruebas de todo el último tiempo. Ok. La relación entre el cielo, el cielo y la tierra. Ok. Muy bien. Gracias, hermano. Y Céline. ¿Hay alguien más que pueda explicar por qué el santuario es el fundamento principal, un pilar principal de la iglesia hoy? Ok. ¿Hay alguien más que pueda explicar por qué el santuario es el fundamento principal, un pilar 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 principal. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, lo que Jesús hizo en el calvario y también lo que va, Jesús va a venir. Gracias. Muy bien. Sí, es una réplica del santuario celestial, o sea, sabiendo el terrenal en el tiempo de Moisés, hasta en el templo de Salomón, y después podemos comprender eso y saber lo que está ahí en el cielo. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Ve que haya alguien más? Porque la gente nos va a preguntar y tenemos que responder. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermano? Sí, hermosa y hermosa y hermosa y hermosa, una progresión. Sí, hermosa y hermosa, una progresión, una progresión de la iglesia. Y, hermosa y hermosa y hermosa. Amén. Ok, muy bien. Justificación, santificación, glorificación. Y hoy, todavía escuchando, podemos ver varios ángulos del santuario. ¿Por qué es el pilar fundamental del inglés adventista del séptimo día? ¿Hay alguien más que también tiene un pensamiento, sí, hermano? Ok. Ok, muy bien. Entonces lo que el hermano explica es que en el lugar santísimo encontramos el diezmo mandamiento que no fue anulado porque está ahí todavía. Entonces lo importante de los mandamientos de Dios, ¿qué más? Podemos decir que es el pilar fundamental de la iglesia adventista del séptimo día. Sí, ¿tiene el caso de que oras de papil y je? Sí, ¿por qué temple? Sí, podemos... Depende del contexto, sí, donde lo coge. Porque el templo también es la iglesia. El templo puede ser tu cuerpo. Y en Malaquías 3, como vamos a leer ahora, el templo es el santuario. Ok. Muy bien. Sí. También, sí. Como estaba estudiando, eso fue también un... Cuando ellos comprendieron eso, habría muchas verdades que estaba escondido. Muy bien. Gracias. Correcto, sí. Sí. Como hemos estudiado la semana pasada, muy bien. Entonces, mis hermanos, hermanas, cuando uno le estudie el santuario, cuando yo estaba estudiando, es por eso yo pregunta, porque cuando yo estaba estudiando, yo digo, una vez más, es verdad, que somos el pueblo de Dios, con un mensaje especial. Porque muchas veces no decimos que, ya, nosotros tenemos la verdad y listo. Porque toda la iglesia dice lo mismo. Tenemos la verdad, cualquier iglesia que tú entras y preguntes al pastor, al predicador, o lo que sea que está en cargo, te va a decir que ellos tienen la verdad. Así es. Toda iglesia defiende a sí mismo diciendo que ellos tienen la verdad. Pero por eso, cuando uno le estudie el santuario, por eso era la clave. Cuando uno le estudie, entonces uno puede ver en verdad que no hay ninguna otra iglesia que realmente tiene ese como base. Porque mucha iglesia se levanta de algo otro, que sea de una emoción o cualquier otra cosa que no es, que tiene fundamento como el santuario. Y por eso, mi hermano, cuando yo estaba estudiando, yo digo, es verdad que tenemos un mensaje especial. Y no podemos dudar. Por eso, la pregunta era, para que no dudemos, cuando viene alguien, decir que no, pero ustedes, que si tú estudias la Biblia, estudias el santuario, uno no puede tener duda de que en verdad esa iglesia, no que somos mejor como persona, pero la verdad que Cristo nos dejó a nosotros, es una verdad esencial. Y es pura doctrina bíblica. No es algo inventado por el hombre. Por eso, cuando ellos estudiaron, no podían estudiar lo superficial. Tenía que hacerlo con oración, escrodillamiento profundo, dejar todo a un lado, para comprender las verdades del santuario. Por eso, llegaron a la conclusión, en verdad, que la calculación era correcta, pero comprendía mal la profecía. Pero después Dios lo aclaró todo. ¿Es verdad? Muy bien. Dios siempre es fiel para con su pueblo. Somos nosotros que tenemos que ser fieles. Ok. Vamos en Malaquías. Ahí es donde quedamos semana, sí, domingo. Vamos en Malaquías. Y vamos a estudiar otra vez. Vamos a repasar el estudio de nuestros pioneros. Malaquías 3, versículo 1 hasta 5. Vamos a ver lo que dice ahí. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Malaquías 3, versículo 1 hasta 5. Siempre cuando uno oye Malaquías 3, viene el versículo 10 en la mente. Pero hoy no vamos a hablar del versículo 10, sino 1 hasta 5. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leerlo? 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 Es decir, cuando él se presenta, ¿quién podrá mantenerse de pie cuando yo se manifiesto? Él es como un fuego purificador, como el jabón de la valencia. Se centrará para refinar y limpiar la plaza. Este pie iniciará y refinará a los hijos de él, como se refina el oro de las palas, para que él, y ellos representen al Señor las ofrendas de Dios. Entonces las ofrendas de Dios y de felicidad volverán a ser gratos a ustedes, como lo fueron en el pasado, en los grandes partidos. El Señor de los Espíritus ha dicho, yo vendré a ustedes para los que los que los abiertan, y me dispondré a actuar como efectivos contra los existeros y adultos, contra los que los judos y los explotadores, contra los que les fraudan en su salario a los que les, a la viuda y al huérfano. Y contra los que no les han de justicia, a los extranjeros y tienen temor de Dios. Ok, gracias hermano. Ok, vamos a analizar Malaquías 3 en cuestión de lo que estamos hablando el domingo pasado. Ok, Malaquías 3 y vamos a profundizar en los versículos 1 hasta 5. Ok, en el versículo 1, que dice, He aquí yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá, ¿cómo? Súpidamente o repentinamente a su templo, que es la palabra templo, ¿no? El Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros, y a quien viene, dice Jehová, el otro ejército. O sea, ¿quién estaba viniendo aquí, a su templo? Cristo Jesús. Ok, vamos a compararlo con Daniel 7.14. No, no, si era Malaquías, mantéñelo abierto y vamos en Daniel. Un ratito. 7.14. Sí, ¿no? 7.13. Disculpe. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Seguí aquí mirando en la visión de la noche, y aquí con la vida del cielo, venía un hijo de un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de muchos días, y le hicieron hasta el tanto delante de él. Ok, muy bien. O sea, ¿qué representa entonces, en conexión con Malaquías 3.1, y Daniel 7.13? El juicio, dice hermano. Hemos hablado de eso, el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué uno puede decir el juicio? Vamos a quedar un ratito en Daniel 7. ¿Por qué es el juicio donde Jesús estaba viviendo aquí? ¿Por qué? ¿Cuál versículo uno puede ver? Déjame ayudarte en el mismo capítulo 7. Hay un versículo que te dice que estaba tomando el hogar. Sí, hay un versículo. Bueno, 8.14 habla de la profecía. Pero, en el mismo capítulo 7, hay un versículo que te dice, por qué Jesús estaba viviendo. ¿Por qué? Ok. Sí. Ok. Ok. Entonces, hermano, está diciendo, no todas las veces que dice que viene sobre la nube, se representa la venida, la segunda venida. A todas las veces. Ok. Muy bien. ¿Sí? 7.22. ¿Qué dice? Sí, léelo. ¿Sí? Léelo, ¿no? 7.22. 8.22. 8.22. 8.22. 8.22. 10.22. Muy bien. Y déjame ayudarte también el versículo 9. Dice, Estaba mirando, estuve mirando, hasta que fueron puestos tronos, y el cielo de día se sentó, cuya vestidura era blanca, como la nieve y cabella, de su cabeza como lana pura, su trono era como lana de fuego ardiente. Ahora, versículo 10. Y un río de fuego procedía y salía delante de él, mil milares de millares de servía, y millones de millones asistía delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. O sea, mirando a Jesús viniendo sobre la nubia, es para entrar ¿dónde entonces? Porque Malaquías 3.1 dice, entró en el templo. Entonces, Jesús viniendo sobre las nubes aquí, era Jesús entrando ¿dónde? en el hogar santísimo, donde los libros fueron abiertos, y el anciano de día se sentó. Entonces, lo que Daniel estaba mirando en visión, es Jesús viniendo en el hogar santísimo, Jesús pasando, o saliendo del hogar santo, entrando en el hogar santísimo. Antes, cuando yo leí ese versículo, yo dije, ah, Daniel 7 estaba hablando de la segunda venida, pero siempre, me quedó como extraño, porque yo dije, ah, quizás, como el versículo era después de 9, y 10, entonces yo digo, ah, aquí está hablando, que el juicio investigador terminó, y Jesús estaba viniendo sobre la nube. Porque cuando habla de la segunda venida, también dice que Jesús viene sobre las nubes. Ahora, Malaquías 3, versículo 1, entonces está hablando de Jesús entrando en el hogar santísimo, donde nos dice que ahí es la parte del juicio investigador. Versículo 2, ¿y quién podrá resistir? Ahora mira, como Malaquías, hago una pregunta, ¿quién podrá resistir en el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie, él, cuando él se manifieste? porque él es como un fuego purificador, y como jabón de lavadores. O sea, está hablando aquí, ¿quién puede resistir? Ok, muy bien, ahora para comprender el versículo 2, vamos a seguir leyendo el versículo 3, Y él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como el oro y como la plata, como la plata, para que ofrezcan a Jehová a ofrenda en justicia. Ahora, cuando uno lee el versículo 3, podemos conectar lo que dice el hermano, porque, ahora, ¿qué tenemos que tener vestido? El manto de justicia, o sea, lo que Dios quiere hacer es, poner un manto, no nuestra justicia, sino la justicia de quién? De Cristo Jesús. O sea, en ese momento, cuando está tomando lugar el juicio investigador, ahí es donde Dios está, ¿qué? Nosotros tenemos que ser arrepentidos, abandonando nuestros pecados, los caminos viejos, que no agrada al Señor, porque Dios está limpiando, ¿no es verdad? Está purificando, y cuando Dios está purificando, nosotros, todavía no puede decir, que somos listos, que podemos entrar en pie. Como dice el versículo 2, ¿quién podrá resistir, en el día de su venida? O sea, en el día de venida de Dios, tenemos que estar vestidos, con el manto de justicia, de Cristo Jesús. muy importante, porque nadie, ¿cómo dice el versículo 2? ¿Quién podrá resistir, en el día de su venida? Ninguno de nosotros. Solamente, si tenemos la justicia, de Cristo Jesús, revestido, así, ¿no? la vestida, es para comprender, sí, correcto, Mateo capítulo 25, está hablando, de la, la vestida, del boda, del cordero, Ok, muy bien, vamos a llegar ahí. Entonces, versículo 10, ¿qué Jesús quiere hacer? Él se sentará como refinador, y purificador, de plata, y purificará, a los hijos de Levi, y los refinará, como a oro, y como a plata, ¿para qué? ¿para qué? ¿Traerlo? Ajá, como ofrenda, de justicia, o sea, primero, que puede traer, como ofrenda, de justicia, ¿qué tiene que ser? Purificar, ¿es verdad? Como purifica, la plata, y la oro, el oro, refinará, a oro, y como a plata, entonces, puede ofrecer, a Jehová, ofrenda, en justicia, o sea, esa era la parte, que por eso, ¿cómo se dice? Los pioneros, no estaba listo, todavía, porque había un obra, ¿ah? ¿cómo se dice? ¿cómo yo explico eso? Había un obra, que estaba tomando lugar, que todavía no había terminado, que era necesario, necesario, por eso, Juan, en capítulo 10, de revelación, el último versículo, dice, profita, ¿cómo dice? profetiza, profetiza, otra vez, sobre, pueblos, lenguas, y todo, porque el mensaje, ellos creían, que es ahora, pero todavía, había un obra, que tenía que seguir, después, que Jesús, salió del hogar, santo, y esa obra, en el hogar, santísimo, era esencial, tan esencial, como en el antiguo Israel, tuvo que esperar, hasta cuando, una vez al año, el sumo sacerdote, entró, en el hogar, santísimo, el mismo esencial, que era, es la misma forma, era esencial, en el santuario, el cielo, mira, por eso, era importante, estudiar, el tipo, para comprender, el antitipo, ok, versículo 4, entonces, después del proceso, de purificación, entonces, será grata, a Jehová, la ofrenda, de juda, y de Jerusalén, como en los días, pasados, y como en los años, antiguos, y ahora, como versículo 4, dice, entonces, versículo 5, añadí, diciendo, y vendré, a vosotros, a juicio, y cual juicio, está hablando, versículo 5, no, no, recuerda, versículo 3, que versículo 3, está haciendo, purificando, purificando, ok, versículo 3, estamos en el, proceso, ok, sí, sí, entonces, el versículo 5, es el, juicio, ejecutivo, o sea, el juicio final, el veredicto, final, lo que está, limpio, sigue siendo, limpio, eso es, en Apocalipsis, 22, cuando, sí, 22, se da, ¿cuál es el versículo? y entonces, el versículo 5, dice, y vendrá a vosotros, a juicio, y será pronto, testigo, cuando los, hechicerio, adultero, etc, o sea, como dicen, en el capítulo 22, de Apocalipsis, o sea, Jesús, viniendo, sobre la nube, representa, entrando, en el lugar, santísimo, y después, ahí, purificándose, el juicio, investigador, empezó, ese es un proceso, no sabemos, cuánto es, según nuestro calendario, según nuestro horario, no podemos decir, hasta aquí llega, no es verdad, no tenemos, el calendario de Dios, pero sí sabemos, que está en proceso, y ahora, diciendo, después de ese proceso, entonces, Jesús, puede, presentar, como ofrendas, gratos a Jehová, y después, que puede presentarlo, ahí viene, entonces, Jesús, para el juicio, final, para todos los malvados, que, su nombre pasó, el evangelio llegó, y eso, rechazaron, no se purificaron, no se abandonaron, sus pecados, y entonces, será juicio, ejecutivo, y su juicio, es juicio de muerte, ahora, mis hermanos, hermanos, cuando uno, tiene en mente, lo que está pasando, ahora, en este mismo momento, allá, en el santuario celestial, eso nos debe, a ponernos, parar quieto, porque, muchas veces, caminando con Jesús, olvidamos, de verdad, que hay un juicio, investigador, y eso, es lo que Dios, dirigió, el mente, de los pioneros, a comprender, que todavía, ustedes, no están listos, ahora, empezó, el obra, en el hogar santísimo, en el 1844, o sea, ahora, ustedes, después de comprender, eso, profetiza, otra vez, ese mensaje, ahora, desde ese tiempo, hasta el final, tenemos que predicar, ese mensaje, ahora, la gente puede decir, pero ese es aburrido, el mismo mensaje, el mismo mensaje, no es aburrido, porque, ese mensaje, no es simplemente, Jesús, investigando, hay más cosas, porque, en ese mensaje, tenemos, como dice hermano, la vigencia, todavía, de la ley de Dios, que es eterno, tenemos que predicar, todos los diez mandamientos, en conexión, con la misericordia de Dios, Jesús, está llamando, porque hay un obra, en el hogar santísimo, el diez mandamientos, está vigente, y el amor de Cristo, está aquí, son combinados, son juntos, Dios, es amor, pero su ley, es eterno, no es verdad, Jesús, Dios, no puede ser otro, porque, si Dios, puede cambiar, la ley, el hijo, no tenía que venir, pero como Dios, no puede cambiar, la ley, porque, la ley, es el carácter, de Dios, y Dios, no cambia, o sea, la ley, no cambia, o sea, Dios, no puede quitar, la ley, entonces, por medio, de la ley, uno, tenía que morir, porque el pago, de pecado, es la muerte, o sea, Jesús, tenía que venir, pagó con su vida, como precio de rescate, como dice la vida, para muchos, o sea, para todos nosotros, Jesús pagó ese precio, no podía ser lo otro, y por eso, los ángeles, preguntaron a Jesús, podemos ir nosotros, podemos ir yo, para rescatar la humanidad, y cuál fue la respuesta, no, solo uno, que era igual, con la ley, podía venir, para morir, para ese, para vosotros, no es verdad, solo Jesús, puede hacer eso, ni los ángeles, no lo podía, porque la ley, no puede cambiar, y la ley, es el carácter de Dios, por eso, el mensaje, que lleva en manos, es muy amplio, la Biblia, se llama, el Evangelio, eterno, que tenía, ser predicado, en nuestro tiempo, hay muchas cosas, para enseñar, y ahí dentro, dentro de la arca, al lado de la ley, y también, que era, que tenía también, la barra de Arón, hay algo más, que hay, el maná, que se representa, mensaje, de forma, prosalud, o sea, también, ahí, necesitamos, también, predicar, la reforma, prosalud, para ayudar, la gente, porque sabe, mis hermanos, que sin, saltando la ley, reforma, prosalud, tenemos, deficiencia, porque, Satanás, está tratando, de atacar, la reforma, prosalud, para qué, para que somos débiles, y cuando uno, es débil, cuando la mente, es débil, es difícil, comprender, la palabra de Dios, como es, porque, uno, su mente, está, nublado, no puede captar, no puede discernir, por eso, la reforma, prosalud, es esencial, y Elena White, se llama, la reforma, prosalud, la mano derecha, del mensaje, de los tres ángeles, ahora, el mensaje, del primer ángel, habla del juicio, que empezó, de Daniel 8, 14, después, al fin, de los 2300, años, empezó ese juicio, y que más, dice el primer ángel, temed a Dios, y dadle gloria, o sea, está hablando, del carácter, de Jesús, que debe, estar en cada uno, de nosotros, ahora, comer la carne, sigue comiendo, la carne, eso da uno, un carácter, ¿qué? rabioso, un carácter, agresivo, o sea, un carácter, animal, ahora, alguien, con carácter, animal, podía tener, el carácter, de Jesús, no, por eso, Elena White, enseña, que cuando, las madres, está embarazada, cuando, va a tener hijos, tiene que comer, cosas sanas, porque, todo el alimento, va en la leche, y el hijo, que va a beber la leche, va a consumir, todo eso, mire, el informe, pro salud, es directamente, conectado, para que nosotros, podemos triunfar, al final, teniendo, el carácter, de Jesús, para darle, gloria, ok, alguien, que tiene, un carácter, rabioso, animal, no puede, dar gloria, a Dios, hermano, de la belleza, de la belleza, que a Satanás, le gusta más, vencer una persona, generante, se va a caer, la gente, más, con una generación, sin generación, amén, 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 si, es, es, muy, es un verdad, Gran Berman. Por eso sí. Gran Berman. Es importante, hermano. Por eso yo digo, el pueblo adventista del séptimo día, no para ensalzar a nosotros mismos, para decir que somos mejores, nada de eso, pero Dios nos ha confiado, igual que el pueblo de Israel, con un mensaje especial para, digamos, todo el tiempo. Pero hablando de nuestra era, hablando de los tiempos finales, Dios nos ha confiado con un mensaje especial, completo, distintivo para ese tiempo. Por eso yo, alguna vez digo, yo no comprendo cuando queremos mezclar con otro pueblo. No, no, no. Yo siempre he dicho, no lo haga eso. Porque ustedes, yo he confiado con un mensaje de salvación. Que Cristo es el centro. Ahora mira, 2 Pedro 3, vamos en 2 Pedro 3, versículo 14. Vamos a ver, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿En cuál condición Dios quiere que estamos cuando estamos esperando en su venida y cuando sabemos en lo que Él está haciendo por nosotros en el hogar santísimo? 2 Pedro 3, versículo 14. ¿Quién puede leerlo? Ok, tres cosas, ¿no es verdad? ¿Qué son? Son tres cosas que Dios quiere. Mira, cuando uno lee esa parte, uno puede ver claramente la obra de purificación del santuario, del hogar santísimo. Cuando Dios quiere hallar al pueblo en paz. Uno, sin mancha y sin irreversible o sin arruga, ¿no? Ok, entonces Dios quiere preparar a ese pueblo. Y extraño que es que hay gente que lee esa parte y dice, pero no, no podemos ser así. Porque somos pecadores y vamos a estar pecando hasta cuando Cristo viene. Y cuando Cristo viene, Él nos da un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, somos transformados y entonces podemos estar sin mancha, como dice aquí, sin mácula y sin reprensión. Pero mis hermanos, el enemigo es astuto. Porque, vamos de nuevo, en el tiempo de Antiguo Israel, ¿cómo ellos estaban vigilando el sumo sacerdote allá en el hogar santísimo? ¿Cómo? ¿Eran hablando, contando chistes, hablando palabras de doble sentido? ¿Cómo era su condición? Cuando sabían, recuerda, ellos sabían que ahora el sumo sacerdote está ahí. ¿Cómo era su condición? Estaba observando, reverentemente, a sus corazones, ¿cómo dice? Afligido, contrito, humillado, totalmente, enfocado en lo que está orando, porque mi nombre va a pasar. Recuerda, vamos atrás, el sumo sacerdote, ¿qué tiene que hacer antes que Él entra? A sí mismo, sus pecados y de eso, Él primero y su familia, ¿no es verdad? Entonces, Él puede entrar, confiando en Dios, que Dios va, ¿cómo se dice? Y no te va a ir a morir, sí, por medio de fe, entra, porque era algo, mire que un lugar santísimo, sagrado, en presencia de Dios. No puede ir como quiera, o sea, bailando, saltando, hablando, y todo eso, no, era solemne. Y el pueblo de Dios tenía el mismo sentir allá afuera, bajo sus carpetas ahí, esperando en la obra que está tomando ahí lugar. Ahora, viniendo en nuestro tiempo, si sabiendo que Jesús, igual que en ese tiempo, que era simbólico, en ese tiempo, que es en el lugar santísimo, en el cielo, Jesús mismo, entró una vez por siempre. Sabiendo eso, ¿cómo debe ser mi actitud igual a lo que está pasando ahora en el cielo? Mira, es ahí donde Dios quiere llevar nuestra mente, a comprender lo que pasó como símbolo y saber cómo está sucediendo ahora en el cielo. Y cuando uno comprende eso, por eso yo digo, el mensaje adventista del séptimo día, que Dios dio a los adventistas, porque no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios dado a nosotros, igual que no era el pueblo de Israel su mensaje, sino el mensaje de Dios al pueblo para impartir al mundo. O sea, lo mismo, no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios dado a su pueblo de los últimos días para impartir al mundo. O sea, nosotros tenemos que mostrar al mundo cómo debe un cristiano que espera la segunda venida de Cristo Jesús vivir. Y entonces, por eso en Mateo 24, 13 o 14, dice, el evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, el fin no pudo venir cuando los pioneros estaban estudiando eso. Porque viene primero el testimonio, el testimonio, el testimonio, y entonces vendrá el fin. O sea, nosotros, mis hermanos, poniendo en nuestro tiempo muy antes que Cristo su venida, tenemos que ser luces ante el mundo. Ahora, ¿sí? ¿sabes? Bueno, yo estaba leyendo el mismo conflicto de los siglos, el capítulo que se llama, que habla sobre los mártires. Yo no recuerdo mucho el título, pero habla de mártir. Y entonces ahí dice que el sangre de los mártires era como semilla. Más mueren, más se convierte. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Cambió estrategia y dice, ah, yo vi que eso no da resultado, entonces voy a mezclar la verdad con la mentira. Y entonces hice que, ¿cómo me dice? Sí, introdució extremismo. Sí, y doctrina falsa. Y la gente empieza a mezclar y así el enemigo ganó mucho a su lado. Él es sabio. Pero no más sabe que Dios. Vamos a ver en la última parte, para así yo puedo terminar ese estudio. Ok, entonces, ellos estaban leyendo Mateo 25. Vamos un ratito en Mateo 25. Es ahí donde vamos a comprender algo muy importante antes de clausurar. Mateo 25. ¿Hay preguntas todavía? Sí, luego. Ajá. Ok, milagros quiero orar para nosotros. Para que Dios nos siga guiar. Ok, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos muestre algo muy importante en el capítulo 25, porque es ahí donde vamos a coger los últimos versículos para clausurar. Vamos a orar. Gracias, Señor, que nos recuerda, Señor, que somos seres humanos, Señor, necesitados de tu guianza, Señor. Muchas veces, Señor, seguimos, seguimos, pero gracias, Señor, que tú nos llama la atención a pedir de nuevo, Señor, tu guianza. Guíanos, Señor, sigue guiándonos en esta noche para comprender las verdades, no para ensalzar a nosotros mismos, pero si no, Señor, para que seamos preparados y de esta forma, Señor, preparando a otros para tu pronto venida, Señor. Que tu Santo Espíritu nos dirige en el capítulo 25 del Mateo para que cada uno que esté aquí, Señor, pueda comprender lo que está escrito en Mateo 25, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ok, Mateo 25. Entonces, Mateo 25 está hablando de dos tipos de vírgenes. Los sabios y insensatos, ¿no? Necios, ok. Ahora, los necios, para adelantar, no podían seguir. ¿Por qué? No tenía aceite extra. ¿No es verdad? Tenía sí, pero no extra. Y los sabios tenían aceite extra. Ya hemos hablado que representa también la experiencia que uno tiene con Cristo Jesús, que no puede transmitirlo. Y también el aceite se representa el amor, ok, habíamos hablado del amor, que es el fruto de quién. El Espíritu, o sea, el aceite mismo, también representa el Espíritu Santo. Y su fruta es amor, porque Dios es amor. Y si alguien dice que yo amo a Dios, como dice Juan, y no ama a aquel que está a su lado, ¿qué es? Un mentiroso. Porque uno que está en Cristo, en Cristo, debe tener el amor, porque Dios es amor. Ok. O sea, cinco sabios, cinco necios. Ahora, mira lo que dice el versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Ok. ¿Qué estaba saliendo a hacer? Recibir al Esposo. ¿Quién es el Esposo? Jesús. Ok. Muy bien. Ahora, versículo 4, versículo 5, versículo 5, vamos a 3. Las incisadas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite, mas los pudientes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabezaron a todos y se duermen, durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí, viene el Esposo, salid a recibir. Ok. Es cuando, en el 18-44, ellos estaban proclamando también ese mensaje. Porque dice el clamor de la medianoche. Y dice, aquí viene el Esposo, vamos a salir. Y ellos pensaron que cuando leyeron eso, significa que Jesús va a venir. Viene el Esposo, vamos a salir para encontrarlo. Pero, como que Jesús no vino, en el 18-44, ellos dicen que vamos a seguir estudiando ese capítulo más profundo. Y sigue estudiando el versículo 6. Y a medianoche fue un clamor, ok. Entonces, versículo 7. Todos aquellos vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las incisadas dijeron a los prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagaron. Ahora, yo quiero ir a un versículo que dice, ok, sí, versículo mismo, versículo 5 mismo. Y tardándose el Esposo. O sea, primero dice, viene el Esposo, pero vino, no. Como ellos pensaron que va a venir. Recuerdo eso. Ellos tuvieron un comprendimiento que Jesús va a venir literalmente a la tierra en ese momento. El Esposo. Pero versículo 5 dice, ¿qué pasó con el Esposo? Él atarda. Tardándose el Esposo. Entonces, cabecearon a todo. O sea, cuando leyeron versículo 5, dice, ah, espera. Porque Él va a venir, pero Él va a tardar un poquito. O sea, hay un tiempecito, un espacio, que el Esposo va a tardar. Pero entonces, en ese espacio, ellos dicen, ok, es el momento que la gracia terminó. Como pasó en el tiempo de Noé. Ellos entraron en el arca, Noé y su familia. ¿Pasó cuánto tiempo? Siete días. Y después viene el deluvio. O sea, ellos pensaron, ok, entraron en el arca. O sea, Jesús está viniendo, pero tardaron un ratito. Y después Jesús va a venir. Ellos pensaron así. Ok, ahora vamos a ver conmigo el versículo de Apocalipsis 21. Versículo 9 y 10. Ok, vamos a ver si podemos llegar. Apocalipsis, ¿cuánto? 21. Ok, 9 y 10. ¿Quién lo tiene? 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 Ok, o sea, conectando Mateo 25 con Apocalipsis 21, 9 y 10, ¿quién es el esposo? Esposo es Cristo, esposa. En el contexto del versículo 10, ¿quién es el esposo? ¿Qué mostró Jesús a Juan? La Nueva Jerusalén. Ok, bueno, mantengo eso en tu mente, vamos conmigo, no cierre Apocalipsis, vamos conmigo en Daniel 7, versículo 14, rapidísimo. 7, versículo 14, sí. ¿Quién lo puede leer? Ok, entonces, recuerda, hemos leído, Jesús veniendo sobre qué? En versículo 13, sobre las nubes. Y ahora, Jesús viniendo sobre las nubes, entrando en el templo, como dice Malaquías 3.1, pero, ¿en cuál hogar entraba Jesús cuando vinió sobre las nubes? Hogar Santísimo. Y ahí fue dado, ¿qué? Según versículo 14. Según versículo 14. Fue dado su dominio y reino. O sea, cuando Jesús entró en el hogar Santísimo, tomó su reino. ¿Y qué representaba su reino aquí? Según Apocalipsis 22, versículo 10. La Nueva Jerusalén. O sea, Jesús tomó. No, recordamos también Juan 14, versículo 1, que Jesús fue así, preparando un lugar. Ahora, muchos dicen, pero Jesús no tomó mil años para preparar un lugar, porque es el mismo Jesús en Génesis capítulo 1 y 2, que dice, Él habló. Y viene aquí, sí, fue la luz, habló, y todo eso pareció de una vez. Evolución enseña que tuvo millones de años para Jesús creando, pero sabemos que Jesús creyó todo en seis días y reposó el séptimo día. Ahora, ¿Jesús necesita tanto tiempo para preparar un lugar? No. O sea, Jesús entró al hogar Santísimo y tomó el dominio, fue dado dominio, gloria y su reino. O sea, Jesús tomando también ahí el lugar, el Nueva Jerusalén, preparado por su esposo. Y ahora que tiene el reino, Jesús está ahí purificando. Y después que tiene esa cosa, ¿qué va a hacer? Ah, viene aquí, vamos a seguir leyendo. Jesús preparando un lugar para nosotros. Ahora, puede ser un poquito confuso, pero cuando vamos a terminar, vamos a encontrar toda la respuesta. Ok. Apocalipsis 19, 9. ¿Qué dice? Jesús tomó su reino. Apocalipsis 19, 9. Ok. Mira lo que dice, versículo 9. Bienaventurados son los que a la cena del cordero. Ahora, tratando de comprender eso, Mateo capítulo 25, viene la esposa, esposo. Ellos comprendieron que Jesús va a venir literalmente a la tierra, pero no vino porque Jesús salió del hogar santo para el hogar santísimo. Ellos dicen, pero tardó. Es verdad, eso está hablando antes que hable de la boda. Porque Jesús entró, tenía que entrar en el hogar santísimo. Y cuando entró ahí, recibió su dominio, gloria y su reino. Ok. Vamos a tener eso en mente. Versículo 9. Los que son llamados a la cena del cordero. Ok, muy bien. Ahora, los invitados representan ¿qué? Versículo Mateo 25, 7. Vamos a 25, 7 de Mateo. ¿Quiénes son los invitados? Porque ahora, alguien mencionó que la esposa es la iglesia. ¿Verdad? En cierto contexto, en cierto capítulo, el esposa es la iglesia. Pero en este contexto, el esposa, en Mateo 25, no es la iglesia. Vamos a ver Mateo 25, 7. O sea, los invitados, no pueden representar a la esposa. ¿Estamos captando la pintura? ¿Estamos captando la idea ahora? O sea, Jesús entró para tomar el dominio, gloria y su reino. Mientras tanto, está preparando los invitados. O sea, capta la idea. Jesús ahora, pues, porque eso es por fe. Porque eso está hablando lo que está tomando lugar en el cielo. O sea, cuando nosotros entramos en el lugar santísimo junto con Jesús. Jesús obrando ahí arriba. Nosotros aquí abajo, preparando nuestra vida. Confesando nuestro pecado. Mientras Jesús tomó ahí, preparó el lugar para nosotros. Y nosotros, confesando aquí abajo. Abandonando el pecado. Para que cuando todo está listo, podemos entrar. Cuando es donde Jesús está. En el centro de la ciudad. La Nueva Jerusalén. Por eso está hablando Mateo 25. La esposa es el pecado de la iglesia. ¿Ok? Ok, déjame decir eso. Depende del contexto del capítulo. Por eso la hermana dice, ahora esposa es la iglesia. Es verdad, según Efesios capítulo 5. Pero en el contexto aquí, el esposo no es la iglesia. Los invitados, sí, son el pueblo de Dios. El esposo es la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis 22. Por eso, hermano, disculpe. Por eso ellos no comprendían el Mateo 25. Y dejo, para ser sincero, yo también no comprendía eso. Porque yo también tenía en mente, que aquí está hablando la esposa de Mateo 25, que es su iglesia. Y por eso ellos en el 1844, creían que Jesús va a venir. Ahora, hermano, ¿estaba diciendo algo, hermano? Sí, son vírgenes. Pero, ¿qué los vírgenes están haciendo? Ellos están yendo aquí, ¿dónde? A la boda. Tres cosas. Los vírgenes. La esposa. El esposo. Tres cosas. Por eso, los vírgenes no pueden representar en Mateo 25 a la iglesia. Ah, I'm sorry, disculpe. A la Nueva Jerusalén. Ok, vamos a llegar a la parte final. Simplemente para que podamos clausurar. Ok. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Sí, ok. Ok, muy pregunta. Buen pregunta. Lo que dice Sandra. Cuando uno le estudia esa parte, tú tienes que estudiar también cómo se hace la boda en el pasado. Porque si, mira, ahora hay gente que ni quiere casar. O sea, convivir. Entonces, no puede comprender la boda con el pensamiento de nuestra época. Tiene que ir al pasado para comprender. Ahora mira un versículo clave. Para aclarar todo eso. Lucas 12, versículo 36. El tiempo no me llega para explicar lo que Sandra dice. Lucas 12, versículo 36. Yo quiero solamente traer un parte para que pueda ser claro para no quedan dudas. 12, versículo 36. Después vamos a Mateo 22. Sí, 12, versículo 36. ¿Quién lo tiene? 12, versículo 36. Muy bien. 12, versículo 36. Dice, esperando cuando su Señor ¿De qué? De la boda. Podemos verlo en conexión con Mateo 25. Cuando el Señor regrese de la boda. ¿Cuál boda? De la esposa y esposa. ¿Cuál boda? ¿Qué fue Jesús tomando? ¿En el hogar santísimo? ¿Dominio? Reino. ¿Qué era el reino? En Nueva Jerusalén. Entonces, Jesús tomando. Piénsalo de esta forma. Antes que uno va a casar. Antes que haya ceremonia y todo. ¿Qué tiene primero? Sí, preparación. También, sí. Hidraciones. Sí, también. Sí, no hay matrimonio. O sea, en conexión con Juan 14. ¿Qué fue Jesús haciendo por nosotros antes? Preparar un lugar. O sea, primero que yo voy a casar. Cuando yo me casó con Sandra. Yo no casó ahí. Primero yo fui ¿Dónde? A registro. Civil. A Cranshy. ¿No es verdad? Y después, los invitados está ahí. Y después yo vengo con mi esposa. Y entonces, la ceremonia y todo eso. Entonces, ahí podemos ver en el contexto, más o menos. Podemos encontrar que Lucas 12.36. Y vosotros ser semejante a hombres que espere cuando su Señor ha de volver de las bodas. Para que cuando venga y toque, enseguida le abre. Ahora, para no tomar mucho tiempo, para aclarar todo, Mateo 22 lo aclare muy bien. Mateo 22, yo creo, versículo 12. Déjame ver. No, 11. Disculpen. 12, 22, 11. ¿Qué dice? Ok, lea 12 también. Ok, vamos a clausurar de esta forma. Entonces, ahora está captando el contexto de Mateo 25. Ok. 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 Entonces, la invitación se viene primero. Siempre no hayamos invitación. Nadie va a casar hoy y sale hoy repartiendo invitaciones. Y invitaciones fue, primero, ok, para clausurar, para no quitar mucho tiempo. Ok. Mire el pintor ahora. Jesús entró ahí, en el hogar santísimo. Tomó su reino, dominio, gloria y su reino. Él está preparando un hogar para nosotros. Mientras está preparando el hogar, purificando el santuario. Nosotros aquí abajo, confesando nuestros pecados, abandonando nuestros pecados, para al final, según Malakías 3, versículo 4, Dios puede presentarnos como? Delante de su padre. ¿Qué es lo que se llama? Sin mancha, sin culpa, sin nada parecido. Ahora, cuando el rey viene, según Mateo 22, versículo 11, él viene a ver. ¿Qué se representa el ver? Investigar. Y cuando en la investigación encontró a la persona sin el vestido de boda, ¿qué pasa? ¿Qué pregunta era? Versículo 12. ¿Cómo entraste? Si tú no tienes el vestido. Y entonces, versículo 13 dice, adelante. Entonces, le digo, a los que se lo hacían, a sal de los pies y más, y echarles en las piernas y afuera. Aquí será el lloro del vestido de boda. ¿Qué representa el lloro y los giros de dientes? El muerte eterno. Entonces, Jesús entró en el hogar santísimo, tomó su dominio, su gloria y su reino, preparando el hogar, mientras está purificando. Ahí nosotros que tenemos ahora, limpiar nuestra vida, abandonar el pecado, tomar el manto de justicia de Dios. Por eso, ellos preguntaron a Elena Bay, ¿qué es el mensaje del tercer año? Ella respondió, es el mensaje de justificación por medio de fe. Es un mensaje que tenemos que predicar, igual manera vivirlo en ese tiempo. Mis hermanos, no quiero tomar más tiempo, pero podemos comprender que hay un cobra en el cielo que Dios está haciendo por nosotros y no podemos tomarlo por juego. Es serio. Jesús va a venir y nosotros vamos a entrar a la boda del cordero. Lucas 22.36 Sí, y recuerden mis hermanos, hermano Rudy, ¿estamos listos? Recuerden mis hermanos sobre la bebé que presentamos el domingo. Es el sábado que la señora va con su hija a Holanda y todo lo que puede cooperar todavía. Le puede dar milagros para que el milagro se entregue a ella antes que se va el sábado. ¿Sí? ¿Cierro una oración? Ok. Discúlpeme para la hora, pero... Sí, se fue. Sí, ese no? Ahorita más.